La Atasónica surge de los talleres de la Intendencia y en realidad surge conociéndonos en ese taller de percusión que dictaba Nicolás Arnicho y hubo un primer proyecto donde le pidieron a Nico hacer una intervención para una marca de refrescos instantáneos que consistía en un trío eléctrico que iba por la Rambla de Montevideo donde iban músicos tocando con ese tipo de objetos con el que se había desarrollado el estudio del taller entonces Nico hizo una selección de ese taller que fue durante el año 98 y en enero del 99 ese fue el primer trabajo así surge La Atasónica, una cosa bastante espontánea hasta el nombre inclusive lo eligió Arnicho en su momento se acercaron en una nota y le preguntaron cómo se llama esta banda a estos tipos que van arriba del camión y nosotros en realidad no éramos ni una banda en ese momento y ahí fue como ese bautismo y a partir de ahí después vimos que la gente le empezó a preguntar a Nicolás que si podía que no se iba a tocar a tal o cual lugar y ahí vimos que esto podía tener un andamiaje y bueno y lo agarramos solos empezamos a trabajar mucho en lo que es el sector de los eventos privados o sociales empresariales y sociales y pero más que nada íbamos a tocar la calle hacemos intervenciones urbanas, nos poníamos en intermediarios lugares donde interrumpíamos al público como las ferias o como espacios públicos de alto tránsito donde llegamos y desplegamos lo que sabemos hacer y ahí un poco que la gente se empezaba a acercar con distintas reacciones como es un poco y pasa con el público uruguayo que le cuesta un poco entrar en relación pero así empezamos en los comienzos mucha calle y mucho evento Camping trata nuestro espectáculo de un grupo de amigos que van a un camping, que van de campamento encontramos en ese espacio o en esa metáfora un montón de mensajes de los que nosotros habitualmente estamos interesados en transmitir y compartir con la gente sobre todo de las cosas que nosotros vivimos porque de hecho lo que tratamos es de mostrar algo de lo que vivimos que es lo que pasa en un camping, el equipo, la amistad, el disfrute, el estar en un espacio diferente al habitual y que bueno es lo que nos nuclea y es un poco nuestro mensaje clave que es esto de la reutilización de la transformación de objetos en instrumentos de música de alguna manera el camping en realidad nace a partir de un ensayo abuelto viene una persona que estaba haciendo un estudio para entregar una tesis y viene a ver lo que hacíamos y entre esas preguntas nos dijo y en un camping no encuentran de donde sacar elementos para por ejemplo para hacer música, porque yo cuando voy de camping me parece que es y ahí dijimos ese es el próximo tema, el show de niños de este año hay más de un momento en donde nos vamos a bajar del escenario y bueno y como siempre apostamos a que los shows de la otra zona que sean de alguna manera en base a una experiencia del público también, o sea no solamente nosotros ir a decir lo que tenemos que decir sino que el público también pueda participar, apostamos a eso, creemos en que el show se complementa y se termina de redondear con el público, así que sin decir mucho creemos que el público también va a participar con nosotros con nosotros